En futuro, la radio del rock 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 Con Iron Maiden aquí en exclusiva ¿Qué comienza, Hernana? Demoledor ¿A dónde va Bruce Dickinson? ¡Hero! 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 Lo pudieron escuchar todos. ¿Qué dijo Bruce Dickinson? Nos dijo que era el concierto más grande que ha habido de Aaron Bader en Latinoamérica. Lo que anticipábamos hace un ratito atrás. Para los que están lejos, el escenario es maravilloso. Como una puesta en escena egipcia, se puede llamar esotérica. 60.000 personas, un record absoluto. ¿Quién dice que en cine no hay rock? Tenemos varias cosas especiales para ustedes. Canciones extras. También tenemos toda una preparación del escenario de extras que vino especialmente de Europa para ustedes, para Chile. Una de esas noches especiales. Los niños. No play very often. Es muy especial que se ponen a tocar esto. Tal vez no se ponen a tocar de nuevo. Tal vez no se ponen, pero hoy vamos a ser feliz. Las señores y señores. Gracias.